Oh, Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a Ti. Oh, Salvador, yo quiero siempre amarte y en Tus pasos quiero yo seguir. Grindo mi ser, a Ti mi Redentor, oh, comunícame Tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies Tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre, gran anhelo ser Señor. Y en Tus manos quiero siempre estar. Grindo mi ser, a Ti mi Redentor. Concierta hoy mi vida y mi amor. Cristo, Señor, me apoye en el pasado. Mi esperanza en años que vendrán. Defensa mí, a Señor, en esta vida. Sé Tú mi paz, por la eternidad. Grindo mi ser, a Ti mi Redentor. Tu fijo en Ti, oh, Cristo mi Señor. Amén. 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 Amén.